Un presunto ladrón fue retenido y ajusticiado por la comunidad luego de supuestamente intentar hurtar una motocicleta a un ciudadano que se movilizaba por el sector del Parque de los Varados. La víctima alertó a los ciudadanos que se desplazaban por este sector, persiguieron al presunto delincuente, le dieron una golpiza y luego rescataron el automotor para luego entregar a este sujeto a las autoridades. Varios habitantes detuvieron y golpearon a un hombre señalado de intentar robar una motocicleta la mañana de este miércoles en el Parque de los Varados de Valledupar. El sujeto fue sorprendido por el propietario de la moto cuando intentaba hurtarla por lo que dio aviso a la ciudadanía. El supuesto ladrón huyó hacia el lote del centro comercial para vendedores ambulantes, pero fue capturado por varias personas que lo agredieron y entregaron a las autoridades. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.